Bueno, chicas, pues ya estamos en el tercer día de aquí de la grandiosísima TNT, el cual pues ya están, o sea, de por sí desde temprano ya están llegando muchos cosplayers muy geniales, maravillosos. Y bueno, pues recuerden disfrutar el evento, pasársela con amigos y pues tomar agüita. Y por otro lado, pues vamos a seguir con las entrevistas de con las cosplayers. Bueno, y pues nunca faltan los talentos cosplay. Tenemos aquí a la gran invitada, Heidi Cosplay. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te está yendo ahorita en este segundo día? Muy bien, de hecho, he tenido la oportunidad de conocer a gente nueva y también ver a personitas que pues tenía mucho que no veía. Ah, sí, y aparte, ¿no? Ahorita pues hay bastante gente a comparación del día de ayer. Aparte pues la pagó, ¿no? Pero... Sí, de hecho, bueno, lo bueno es que la pagó fue muy noche, entonces pues pudieron disfrutar del evento. O sea, imagínate, si hubiera sido de la mitad o de inicio, todos se hubiéramos quedado con cara de payaso, ¿no? Sí, pero bueno, al menos ahorita ya está todo bien y ya pueden disfrutar del evento. Ahí está, exactamente. Pues bueno, tengo una preguntota así bien extraña. ¿Qué vas a hacer ahorita ya que estamos de vacaciones? Bueno, pues primero yo quedo en mi casa y ver si me puedo ir a algún lado y si no, pues descansar, encerrarme así, tipo topito por un tiempo. Porque sí, de hecho esto de también regresar como que a las expos y de estar dos años sin hacer algo, sí es cansado. Había olvidado lo cansado que era, entonces sí necesitamos vacaciones. Sí, la verdad, o sea, aunque no lo crean para nosotros y nosotras las cosplayers, cuando termina una expo terminamos podridas, cansadas, así de ya, vamos a dormir. Adiós peluca. Adiós peluca, sí, peluca por allá, zapato por allá. Allá, todo. Así es, de hecho, ayer también estaba, que me quité la peluca, me dolía y me la presioné tanto que traigo una arraña. Y le digo, oh no, qué bueno que trae fleco esta. Hola chicas, pues bueno, pues ahora pasamos con nuestra gran invitada, Amatesaurios. Dime, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mucho gusto de conocerlos, de momento me encuentro muy bien, no estoy sufriendo tanto el calor porque pues acabo de llegar, pero ya veremos más tarde. Uy, deja de eso, porque afuera hay mucha gente y créeme que va a ser mucho calor, va a sudar como todo, o sea, va a oler a pazuco, ¿o no? Un poquito acheto, el olor a otaku, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son olores pues del pan de cada día, pero bueno, aquí una pregunta rapidísima. Dime, ¿tú ya sacaste tu constancia de estado fiscal? Tuve la fortuna de sacarla antes de que se hiciera todo ese desastre, así que sí, todo bien, todo correcto y bajo la ley. Pero recuerda que los prints también hay que meterlos, ¿eh? Porque ¿a poco estás evadiendo impuestos? Híjole, me pones, qué bueno que traigo cubrebocas, me pones en una situación un poco complicada. No, amigos, hay que vivir siempre bajo la ley, facturen todo. Exactamente, verán, aquí estamos entre compas, aquí pues calladitas y calladitos, ¿verdad? Sí, shh, shh. Pues bueno, pues unas últimas palabras que le quieras comentar a tus fans o seguidores. Muchas gracias a todos chicos, sin ustedes yo no estaría aquí y para mí es un honor asistir a mi primera TNT como expositor. Bueno, y seguimos con la Susprey, aquí tenemos a la gran Andreina Fonseca, cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, emocionadísima con tanta recepción que hubo en este evento, súper bien. ¿Verdad que sí? ¿Y el calor qué tal? Ay, pero bueno, no, ni tanto, es como que cuando llega una hora pico que está muy lleno pero después baja, ¿no? Sí, poco a poquito, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo te está yendo en tu stand? Muy bien, muchas gracias por la restrictividad que he tenido, excelente todo, sin queja alguna, precioso el evento. Excelente, ¿no? Como un chesuflé, ¿no? Algo así. Sí, total. Bueno, cuéntame, ¿de quién es tu cosplay? Porque está súper padre. De las Guerreras Amazonas. Muy bien. De la Mujer Maravilla. Ah, pues, le queda el nombre. Sí, muchas gracias. ¿Y a qué vas a hacer ahorita saliendo de vacaciones? Tenemos otro evento en Monterrey, en Lancôme, el 21 y 22 de agosto, esa va a ser después de mis vacaciones, voy a ir a otra expo, espero que estén allá acompañándome y muchas gracias por el apoyo. Así que ya la escucharon, ahí tienen que ir a ver la CIOC y yo también se los pido, ¿verdad? Eso, muchas gracias. Exactamente. ¿Y algo que le quieras comentar a tus fans? Los amo mucho, sigan todas mis redes, ya saben que me manejo muy bien con ustedes, los amo, gracias. Bueno, pues aquí estamos con otra siguiente cosplayer que, pues, es grande, es Dania Dastrange. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, bien, amiga Yisenia. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí en la TNT por primera vez y, pues, ya es nuestro último día. Así que vengo de Alice Liddell, del juego de Alice Madness Returns, de la versión del vestido de la reina roja. Déjame decirte que tu cosplay está súper padre, la verdad. Bueno, yo soy súper fan de Alice. Es que Alice es Alice, ¿no? Sí, ya sé, yo también amo del libro de Alicia, todas las películas de Alicia y los videojuegos de Alicia. ¿Ves? Ah, ok. Que le encanta. Bueno, platícame a tu cartita. ¿Cómo la hiciste? Porque está súper también... Deja, todo está genial. O sea... Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate que todo este cosplay me lo patrocinó mi querido amigo Cooper, que andaba por aquí al lado, que acaba de llegar, uno que viene todo de blanco. Y él también es un gran cosplayer. Él sabía que me gusta mucho Alicia y, este, me lo regaló. Así yo no sabía ni nada y un día llegó y me lo regaló. Y la verdad es que estoy muy contenta y muy afortunada por este regalo porque me gusta mucho. De hecho, me gustaría hacer todas las versiones de Alicia del videojuego. Pero, este, cada versión tiene como que lo suyo, ¿no? O sea, como que destaca en cierta forma, como color, aspecto o... ¿Cómo se dice? O performance, ¿no? Así es, sí, me fascina. Mi favorito es el de modo histerial, que es blanco y tiene sangre. Ah, yo sé, amo por... Me encanta y amo hacerlo. Quiero hacerlo ya mismo. Está súper genial. Bueno, ya escucharon anteriormente, pues, pregúntenle a Cooper a ver si quieren patrocinar. Aprovechen el bug, aprovechen el bug. Así es. Bueno, y por último, dime, ¿tú qué piensas del sombrerero? Ay, del sombrerero loco, que es un amor. Es uno de los personajes que más le da estilo y vida a esta historia de Alicia porque él es un gran aliado para ella. Y, bueno, como su nombre lo dice, está súper mega loco. Desde la manera en la que actúa, cómo se viste y todo ello, me encanta. Me encanta su estilo y su personalidad. Muy bien. Excelente. Bueno, ¿y algo que le quieras comentar, no sé, a tus fans? Ay, que muchas gracias por haber venido a visitarme en la TNT, por todo su apoyo, por llevarse un recuerdito de la extraña. De verdad, los quiero mucho. Y aquí los conocí a muchos de ustedes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, Vortexianos. Hola. Hola, ¿qué tal, Kitty? Pues, bueno, espero que estés bien. Estamos iniciando en esta, pues, bonita mañana o día. Pues, esperemos que haya mucha gente. De hecho, bueno, como veremos afuera, no sé si ya notaste, hay muchísima gente, lo que no se espera. Sí, de hecho, hoy se ve que va a estar ajetreado, pero mira, estamos living hoy. Gracias todo, con toda la actitud, ¿va? Bueno, pues, aquí una preguntota. ¿Qué opinas del estreno de la nueva película de Thor? Mira, estoy entusiasmada y muchos van a pensar, ay, sí, pues, es que por Thor. Mighty Thor tiene mi corazón, tiene mi pájaro y mi mano. Así que estoy muy emocionada porque es un personaje que realmente creo que vale la pena que lo den a conocer para los que no ubican los cómics. Y mira, Natalie Portman yo creo que no va a defraudar porque todos esos músculos, fue mucho trabajo y está comprometida para darnos el mejor personaje. Ah, pues, muy bien, la verdad, pues, esperemos, como tú dices, pocas personas, pues, están como que, que nada más conocen lo del universo, bueno, cinematográfico de Marvel, ¿no? Sí. Pero ya lo que es, este, los cómics como tal, es una gran variedad que, pues, no, o sea, tienen que leerlo porque, créanme, no se van a aburrir porque tanta variedad que dices, ¿qué pasaría si, bueno, si pasa esto o esto? Hay tantas versiones que, wow. Los multiversos no son al límite, baby. Es lo mejor. Pues, bueno, pues, muchas gracias y algo que les quieras comentar. Por último. Este, coman frutas y verduras. Muchas gracias y sigan el Vortex. Tiene mucho contenido chido. Adiós. Hola, bueno, pues, aquí pasamos con nuestro amiguito Gentleman, ¿verdad? Buenos días. Sí, Gentleman Vimo. Hola, chicos, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? Este, pues, apenas de cómo voy a llegar, pero, este, estoy bien emocionada por hoy porque, pues, hoy es día de Miraculous. Hoy venimos con todo el flow. Es mi cosplay favorito de Carnoar, me encanta usarlo. Bueno, eso es todo, pues, como dicen, ¿no? Pues, a tirar rostro y a darle todo, ¿no? Eso, a tirar rostro para vernos guapos. Para vernos divas acá. Sí, una vida. Eso. Bueno, pues, pláticanos así rapidito. ¿Por qué te gusta ese cosplay? Bueno, ese personaje, porque por algo, ¿no? O sea, por ese personaje, de hecho, este, bajé de peso para hacer este cosplay hace ya cuatro años, cuatro o cinco años, que fue mi primer cosplay así, ya bien hechecito. Bajé diez kilos para hacerlo y me gustó mucho el personaje y se me quedó. Y lo fui puliendo con los años y ya, este, ahorita llegué a este punto, la verdad. Y el cosplay me gusta hacerlo porque es una manera de poder expresarme con otras personas sobre lo que me gusta hacer. Me gusta expresarme a través de mis sesiones, de los personajes que yo les doy vida. Es lo que me gusta mucho de eso. Es algo muy interesante. Y déjame aclarar que, pues, la verdad, está súper padre tu cosplay. De verdad es top diez de diez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ya, pues, para terminar, una pregunta. ¿Qué opinas ahorita del COVID? Que ya regresamos a la modalidad de usar el cubrebocas y, pues, todo esto. Mira, este, yo, la verdad, este, bueno, yo tengo mis tres dosis. Este, entonces, o sea, sí, me da lo más probable es que no me pase nada. Aún así, sí, sí siento que deberíamos cuidarnos. No sean como yo y no anden sin cubrebocas. Yo nada más lo hago porque, pues, maquillaje. Esta carita toma mucho tiempo por hacer. Este, pero sí, o sea, chicos, cuídense y todo, o sea, para que podamos volver a lo que ya estábamos regresando antes de que ya era lo de, pues, antiguo. O sea, que podíamos estar sin cubrebocas, en reuniones y todo. Cuídense mucho, chicos. Ya vieron, cuídense mucho. Y, bueno, algo, un mensaje que le quieras mandar a tus fans. Este, pues, nada, pues, muchas gracias a todos los que me han apoyado todo este tiempo. Y me pueden encontrar en redes sociales como arroba Gentleman BMO. Es Gentleman BMO en Instagram y Facebook. Bueno, pues, muchas gracias, Gentleman. Ya lo escucharon. Síganlo y, pues, deseamos que vendas bastante este día. Ah, muchas gracias. Aquí tenemos a la granja Arusat Boni. Cuéntame, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, estoy súper acalorada. Hace muchísimo calor aquí, pero estoy súper contenta de estar con todos ustedes. ¿Pero qué hace calor? Ya huele a pazuco, ¿no? Ya, huele así potente. A pazuco, co, 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 co. ¿No? Pero se ve todo pazuco, co, 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 co. Como Komi está, ¿no? Muy fuerte. Komi quiere decir que huele horrible, pero Komi no puede comunicarse. Komi puede comunicarse. Cuéntanos, Haru, ¿cómo te está yendo? Pues, el día de hoy nos está yendo un poquito más relajado. El día de ayer, Sara, estuvo así súper, súper lleno de gente. Y aquí ya está un poquito más relajado, pero vamos excelente. Muy bien, a ver, cuéntanos, ¿de qué personaje vienes? Vengo de Ganyu, de Genshin Impact, la buenísima Coco Cabre. Muy bien, a ver, aquí entreno. ¿Cuál es tu line favorito y por qué? ¿O el que más odia? Yo creo que el hidro. Es que luego se mojan y termino... Es que no soy muy buena jugando y termino congelándome. Porque no soy muy lista. Castrosos. Son castrosos, pero qué bonito diseño tienen. O sea, todo en Genshin es muy bonito, todo. Es como, ya basta. Dejente hacer cosas tan lindas, por favor. Si te ponen un slime de fuego o de trono aquí, ¿lo abrazarías? Ay, pues sí, o sea, dos por uno. Abrazo un slime todo bonito y me muero. Ya, ya, estoy feliz con eso. Muy bien, y bueno, Oscar, ya para acabar. ¿Qué vas a hacer ahorita saliendo de vacaciones? Ya salí de vacaciones, soy libre, ya no tengo que ir a la escuela, ya no tengo que ir al hospital, así que voy a dormir. Mira, me voy a pasar el día durmiendo, voy a dormir, voy a comer y voy a volver a dormir. Voy a invernar. Invernar, muy bien, excelentes consejos. Sí, 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 sí. Coman y duerman, es excelente, es bueno. Necesitan eso para vivir. La verdad, si dormieron que no lo crean, ahorita, bueno, cuando son jóvenes no les pega, pero ya después dices, ay, ¿por qué no dormí? Sí, de hecho, sí es súper importante el dormir. Soy estudiante de enfermería, discúlpenme. Dentro de las 14 necesidades básicas del ser humano está la de dormir y descansar. Entonces, aguas, duerman bien, duerman sus 8 horas y duerman en buenos tiempos. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y algo que le quieras comentar a tus fans? ¡Los quiero mucho! Muchísimas gracias por todo el apoyo y todo el amor que me dan. Les mando un abrazo súper cálido, súper fuerte, hasta donde quiera que se encuentren. Si están en el baño, esperen a que salgan. ¿En el baño? Ajá, si están en el baño, el abrazo se los doy cuando salgan y se lavan las manos. Ok, ok. Bueno, pues ya casi terminamos. Estamos aquí con este gran cosplayer que es Yesir Faf. Dinos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un poco cansadito, pero estoy muy, muy bien. Bien, contento de estar aquí, la verdad, con todos y descubriendo a muchos fans de Identity B, un videojuego de terror que me gusta mucho. La verdad, tu traje cuando lo vi dije, oh my God, es, bueno, es real porque parece que lo sacaste al personaje como tal. Ya sé, parece sacado de la manga, pero no, este videojuego de terror tiene personajes muy originales a mi parecer y elegí a este porque es un violinista cuyo talento no se la creía, que un demonio tuvo que poseer al violín para poseer el cadáver del violinista. Ay, ¿cómo así? ¡Mama mía! ¿No? Como Mario Bros, ¿no? Guau, pero la verdad está súper, espérame decirte que los detalles, así como, se ve que le metiste mucho empeño, la verdad. De hecho, y no es queja, pero este cosplay lo había hecho para un concurso del videojuego. Yo, este, de verdad pensé que iba a ganar, pero perdí, pero ni modo, me encantó, es mi main este personaje y pues, aquí estamos. Bueno, así pasa, luego cuando piensas que vas a ganar, pues no ganamos. Te lo digo porque también me ha pasado y eso es como de, como Chems, no puede ser. Ya sé, pero pues, supongo que seguirle dando. Yo creo que por eso me gusta tanto el terror y los personajes poco conocidos. Entonces, una parte de mí se identifica con estas personas que son rechazadas, que son villanos, pero que al final siguen siendo un personaje digno de entender, aunque no sean tan conocidos. ¿Así cuál es tu, tu monstruo así, el que digas, oh my god, este sí, pero no, yo le tengo mucho miedo, así como dice, ¿no? Me tiemblan como que las nachas. Híjole, para que me tiemblen las nachas se requiere mucho, se requiere ascienda en mi puerta, pero no, que en sí no soy tan temeroso. Me gustan mucho en general los zombies, creo que mi favorito me gusta mucho Freddy Krueger, creo, lo considero muy original, que ataquen los sueños, me parece muy especial y creo que en los sueños no hay, este, límites, entonces no hay límites para que él haga lo que quiera. Pues, listo, perdón. Este, ¿algo que le quieras contar a tus fans? Pues, gracias por apoyarme, principalmente aquellos que se toman la molestia de mandar un mensaje o de tomarse una foto o de darme una palabra de aliento, se los agradezco mucho porque ser artista, aunque ha sido complicado, me ha llenado de una forma muy linda y compartir todo lo que amo con el terror con ustedes realmente es muy lindo. Muchas gracias y espero su sueño se cumpla. Así que ya escucharon a este gran cosplayer, si les gusta el terror, pues vengan aquí a su stand o busquen su trabajo porque la van a pasar muy bien, ¿verdad? Así es, nos vamos a llevar una buena asustada. Nos vamos a llevar muy bien, como el meme, ¿no? Nos vamos a llevar muy bien. Bueno, pues seguimos con las entrevistas a esas grandes invitadas. Cosplayer tenemos aquí, ¿eh? Karen Alba. Hola. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienito. Muy bien. ¿Cómo te ha ido en este tercer día de la TNT? Sé que la verdad, pues, hubo más gente que ayer. Uy, hizo más calor, pero pues esperamos que haya habido más ventas, ¿no? Sí, hubo más ventas, pero ya estoy sofocada, ya quiero llegar a descansar. ¿Vas a aplicar la típica de llegas a la casa, zapato por allá, peluca por allá? Sí, desde el coche yo ya me quité todo, ya estoy toda pelona y todo. Ah, está bien. Cuéntanos, este, ¿qué opinas o cuál fue tu visión ahorita de la TNT? Me gustó mucho, o sea, siento que falta un poquito más de ventilación para que, pues, no se junte como todo los aromas y podamos como que respirar mejor, pero me gustó mucho, conocí muchas personas y la pasé muy bien. Excelente. Así como el aroma del pazuco, la comida, ¿no? Luego, creo que uno tenía como unas bolitas de, creo que era en pulpo, ¿no? Cushioners, ¿no? ¿Cómo se llaman esas cosas? Que la verdad ya no me acuerdo. Pero todo se combinaba, como dices, ¿no? Y ahora como de... Sí, más el sudor, ¿no? Está cañón. Pero sí, me gustó mucho. Excelente. Bueno, a ver, te voy a hacer una preguntata acá, medio random. ¿Qué opinas del estreno de la película de Thor? La verdad ya quiero comprar mis boletas, estoy muy emocionada, solo que voy a extrañar mucho a Loki, ya que era mi personaje favorito y, pues, creo que ya no podremos verlo, a menos no en esta película. Sí, la verdad es que Tom Hiddleston es mi... es mi dios, literal, lo amo, lo amo, lo amo y por siempre lo voy a amar. Muy bien. Y, bueno, ¿algo que le quieras mandar a tus fans? ¿Un saludo o algo, no sé, un mensajito? Pues, espero verlos pronto, es una futura convención y que se animen a hacer cosplay, se diviertan y, pues, nada, espero saludarlos pronto. Y, bueno, seguimos con las cosplayers, aquí tenemos a otro gran talento que se llama Mimarín. Cuéntanos, Mimarín, ¿de qué es tu cosplay? De Kaguya, de Naruto Shippuden. ¿Te costó trabajo? Porque al parecer se ve el empeño que le echas y, aparte, el maquillaje. Sí, pues, más que nada en pintar, lo que son las mangas, fue como lo más complicado y un poquito los cuernos, ya después de ahí, ya ha terminado el cosplay, lo difícil fue maquillarme, porque es muy detallado el maquillaje, pero aún así me siento muy feliz con el resultado, siento que Kaguya tiene un diseño muy impresionante, entonces ese fue como que el reto que quise tomar al momento de hacer el cosplay. Ya ven, chicos, o sea, su cosplay, la verdad, se ve bastante bien y nunca nos dejan de sorprender aquí en la TNT con cada cosplay de que llegan, es como de guau. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te está yendo ahorita aquí en el stand? ¿Has tenido venta o cuéntanos si hay gente, no lo voy a negar? Sí, no, la verdad es que la venta ha ido súper bien, ahorita estoy un poco preocupada porque las de Douma ya se me están terminando, pero todo muy bien, todo, la verdad me la he pasado súper bien, el ambiente es súper cool, la gente muy linda, entonces, pues, estoy muy contenta de estar por primera vez aquí en Expo TNT. Ahí está, pues, ya leyeron, chicos, pues, bueno, recuerden que hay que venir a apoyar a las cosplayers con un print, porque eso ayuda mucho para sus futuros trabajos. Y, bueno, pues, ya para terminar, dinos, ¿qué opinas de que ya, pues, estamos regresando otra vez a la modalidad con el cubrebocas por lo del COVID? Pues, la verdad es que estoy muy contenta porque cada vez se van reactivando más los eventos, cada vez nos podemos dar más a conocer, conocer más a las personas y, pues, eso es lo que a mí más me hace feliz de este asunto. Bueno, pues, ya se echaron, chicos, y, pues, ¿algo que le quieras mandar a tus fans? Pues, muchísimas gracias por el apoyo recibido aquí en Expo TNT, la verdad es que no pensé que mucha gente fuera a venir a verme porque es mi primera vez en Ciudad de México y, aún así, pues, ha acercado mucha gente muy linda, han apoyado muchísimo los tres cosplays que he estado trayendo en esta edición, entonces, muchísimas gracias a todos y también a ustedes por la entrevista. Tenemos aquí a la gran cosplayer, Natyuki Kross, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, ya con energía porque es el último día y hay que darlo todo hoy. Exactamente, como dicen, último día, pues, a dar todo y, pues, al 100%, ¿no? Sí, 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 totalmente. De aquí a dos años que se vuelve a hacer, ah, no es cierto. Uy, sí, dos años, no, cállate, no, 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 no eches la sal. Bueno, cuéntame de tu cosplay, ¿qué te gusta de Amber? ¿Qué me gusta de Amber? Me gusta que es tipo fuego, que fue el primer jugador que te dan. Todos lo olvidaron, pero a mí me gustó mucho el diseño. Como que es muy exploradora, el shortcito, siento que no se repiten a otros personajes. Entonces, me gustó mucho eso y la decisión que tenía. Medio rara. ¿Qué vas a hacer ahorita ya saliendo de vacaciones? Irme a nadar. De hecho, sí quiero irme a nadar porque hace mucho calor. Mis vacaciones son hasta que yo me las quiera tomar. Entonces, me voy a tomar unas el fin de semana en el Hariken. Y después voy a ir con mi familia también, este, vamos a ir a un río que es como azul, que no me acuerdo por dónde están las grutas de no sé qué cosa. ¿Tolantongo? A esas voy a ir. Bueno, no las sigan, ¿eh? Bueno, y por último, ¿tú qué opinas? Que ahorita, bueno, ya estamos como que regresando a la dinámica del COVID con el uso del cubrebocas. Pues, opino que hay que cuidarnos mucho. Yo ahorita, la verdad, venía con un poco de miedito porque el año pasado sí me dio COVID en septiembre. Y no, no se lo deseo a nadie. Es una cosa bien fea. Me deprimí bien horrible. Entonces, ahorita, la verdad, estoy con el cubrebocas todo el tiempo que me estoy ahogando. Entonces, no creo que la modalidad que estamos ahorita sea real. Yo creo que todos hay que cuidarnos como si estuviéramos en rojo. Así, de plano. Me acuerdo con Nayuki porque, o sea, deben de cuidarse. O sea, a mí también ya me dio COVID y no es nada grato. De verdad, parece como si fueras un peluche con agua también de la congeladora y te pegan. No, una, varias veces y luego te azotan. Está horrible. Bueno, pues, ¿hay algo que le quieras comentar a tus fans? Muchas gracias por seguirme y apoyarme. La verdad, es la primera vez que estoy aquí en la TNT. Y no pensé tener tanto apoyo y ver a las personas que he conocido y que vienen aquí a apoyar. Es como muy gratificante porque no te sientes sola. Entonces, les quiero agradecer a todos de corazón que hayan estado aquí o que den su corazoncito. La verdad, uno se siente muy apoyada y querida. Gracias. Ahí está. Pues ya la escucharon. Apóyenla. Gracias. Pasamos con otra cosplayer. Bueno, chicos del Vortex. Y pues, bueno, aquí seguimos con otra gran cosplayer que se llama Oni-chan. Dinos, ¿cómo te la estás pasando? La verdad, increíble. Es mi primera exposición como invitada y me han recibido con mucho amor. La verdad, sí. Hemos visto de lejos que has tenido bastante gente y está padre, ¿no? O sea, que te ayudan aquí con los prints, con las fotos. Aparte, te ayudan a crecer en tu trabajo. Exacto. Sí, ahora sí que a todos los cosplayers el que compren nuestros prints es un apoyo para que sigamos trayendo más y mejor trabajo. Ya oyeron. Apoyan a los cosplayers comprándole los prints porque nos ayudan mucho para más trabajos. Pero bueno, pues, vamos a hacerte una preguntita. ¿Qué opinas de la nueva película de estreno de Thor? Que ese clip chiquitito donde se le quita la ropa, ay, ya la quiero ver. Me emocionó. ¿Me emocionó también? O sea, ¿qué es así como lo que dirías? Me gustaría ver en la película porque ya ves que luego cambian algunas portas o quitan escenas. Pues, lo que sí me gustaría ver que no cambien y se quede como el tráiler es cuando sale Jane y así súper entrada con el martillo. Eso quiero que no me lo toquen y tenga como una escena muy dinámica ella. Así que ya escucharon USM, no la vayan a regar, ¿eh? Tienen que poner eso. Pues bueno, pues, ya para terminar. Oni-chan, ¿algo que le quieras comentar a tus fans? Pues que los amo muchísimo y que gracias a ustedes, pues, estamos llegando muy lejos porque a pesar de que llevamos súper poquito, tenemos la bendición de que ya llevamos muchas exposiciones y pues todo es gracias a ellos. Y seguimos con la cosplayers. Aquí tenemos a la grandísima Pau Sikis. Cuéntanos, ¿cómo estás? Súper bien. La verdad, muy emocionada por estar aquí. Ya extrañamos las convenciones. O bueno, por lo menos de mi parte, extrañaba venir con todos ustedes. ¿Verdad que sí? O sea, ¿qué opinas ahorita que ya estás así súper atiborado de gente? Pues, por un lado, está súper bien porque siempre es bonito ver conocidos, caras nuevas, gente que... Perdón, cosplayers, amigos, de todo. Es hermoso verlos. Pero, por otro lado, pues, ahora con la situación de la quinta ola, pues, también es un poco preocupante para todos porque, aparte, en una semana viene Hurricane y nadie se lo quiere perder, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y tú qué opinas de ahorita, bueno, del uso del cubrocas? ¿Está chido, no? Más o menos, o...? Pues, realmente es algo, de verdad, una norma que se debe de portar. La verdad, yo sí soy de las personas que, si alguien no lo trae en el súper o algo, sí soy de, guay, por favor, vete, hazte para allá, por favor. Ya los veo como de mala educación no traerlo, aunque, por ejemplo, en estos momentos, pues, sí nos piden que, por lo menos, traigamos la careta o que traigamos cubrebocas, pero también, al estar de invitada, pues, a mí la gente quiere tomarse una foto contigo y ver tu cosplay completo, ¿no? Tu maquillaje y todo. Entonces, sí es esta doble moral de, lo quiero traer, pero no puedo, pero me siento mal, me preocupa, me preocupa mi salud, la salud de mi familia, pero también para esto me rento, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Viajes del oficio, ¿no? Claro, ni modo, el cosplay antes que nada. El cosplay, el cosplay antes de todo, ¿no? Claro. O sí o sí. En perra, en perra. La salud después. No, no es cierto, usen cubrebocas, chicas. Usen cubrebocas todo el tiempo. Y, por favor, no lo usen de hamaca. Está muy padre. Todos tenemos papada, pero no... Cisnen, no. Esto es papada. Y el cubrebocas no es una hamaca para la papada. Por favor, úsenlo bien. Entiendo que se llama cubrebocas, pero también va en la nariz. No lo vean la careta, ¿no? Que la traen como penacho acá atrás, ¿no? Claro. No, ya pónganle colores o plumitas, por favor. Vean la danza del COVID y todo. Sí. Allá rato bien feliz allá, pues, danzando, ¿no? Claro. Allá comprado con Wichidopold. Dale. Pero quieren andar ahí. Pero quieren, ¿no? Queremos andar ahí. Bueno, pues, así, una última cosita. Claro. Este, cuéntanos sobre tu cosplay. Claro. Yo vengo el día de hoy de Ari, de League of Legends, de su skin de KDA. Salió hace como cuatro años, por Dios. Pero aquí andamos tarde, pero seguras, con esta versión preciosa KDA. Es que, lo siento, amo mucho. Es uno de mis personajes favoritos. Juego mucho League of Legends. Juego desde hace diez años. Y, la verdad, estoy enamorada con este personaje. Es una bastalla. Es muy sexy. Es una zorra. Tiene nueve colas. ¿Qué más podemos decir? Mitología japonesa. Naruto. Ya se lo saben para que se los cuento, ¿no? Exactamente. ¿Qué más puedes pedir? Sí, claro. Es que tiene todo. Ajá. Es una bastalla que quiere ser humano, que está enamorada de los humanos, que le encanta toda esta vida moderna, vaya. Y ella está en ese punto medio entre su humanidad. Ajá. Y está al lado animal, salvaje, bonito, sexy. Y tal, se ve una zorra con esas colas preciosas. Es divino el personaje. La verdad, cómo no enamorarse. Uf, aplicar el meme de la llevar a casa con mamá. Sí, no, bueno. Con mamá, papá, primos, con toda la familia que se quede. Y mira, si no se queda el amarro y la tenza. Esconden el sótano, por Dios. Amo a Ari. ¿Cuál es? Ari es. Es que es amor. Ari es amor. Sí. Como, Ari es amor, Ari es light. Sí, claro. Ari es todo. Es sexy, bonita, buena onda. Es súper kawaii, es todo. Aparte las skins que le van saliendo, ahora con todo el lore de las Guardianes Estelares, ahí que aparte no solo es linda, sino también es una líder. Lo tiene todo, es el wombo combo perfecto. Es un campeón perfecto. Y para jugar en mid, también, o sea, tiene unos picks de daño muy altos, tiene su charm. Tiene muchas cosas para estar perfecto. Tiene un chingo de movilidad con su R. Entonces, lo tiene todo. En el juego, fuera de juego, en el lore, en donde lo quieras ver, tiene todo. Exactamente. Así que, pues, chicos, recuerden jugar League of Legends para que, pues, conozcan a Ari, por si no lo, bueno, por si no la tocan, que se van a enamorar de ese personaje. Y, bueno, ¿hay algo que le quieras ya para finalizar, para mandarle un mensajito a tus seguidores o fans? Claro que sí, los amo muchísimo y si no los conozco y no me conocen, también los amo. Recuerden venir con protección a cualquier evento y, por favor, regresemos a este mundo precioso. Cero bullying, el cosplay es amor, el cero otaku, los videojuegos, todo esto es amor. Ya nos tocó vivirlo muy pesado. Lo mínimo que podemos hacer es alivianar la carga para todos y disfrutarlo y divertirnos todos juntos. Exactamente, nos cuidamos y nos divertimos. Sean amables y sean felices. Bueno, y seguimos con las invitadas. Aquí tenemos a Pinky. Hola, Pinky. Pinku. Ah, Pinku, perdón. Discúlame. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te la estás pasando en esta expo? Súper bien, la verdad. Ayer estuvo un poquito más tranquilo, pero ya tenemos mucha más gente y, pues, muy emocionada que se acerquen a platicar conmigo por acá. Y vas con el apagón de ayer, ¿no? Sí, sí, estuvo un poco divertido porque, de hecho, se fue dos veces. Se fue dos veces, pero ya nos agarró como a finales del evento, entonces, todo bien. Bueno, bueno, ¿no? Imagínate que fuera a mitad, ay, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que no se vaya ahorita también, Lalo. Esperemos que no. Yo creo que hice el aviso ya para... A lo mejor nos están corriendo, ¿no? Nos cortan la luz, no sé. Que ya váyanse, ¿no? Sí. Bueno, pues, cuéntame, para ti, ¿qué es el cosplay? Para mí el cosplay, pues, es la representación de un personaje, no necesariamente de anime, puede ser de anime, videojuegos, alguna película o libro de ficción. Prácticamente cualquier personaje que no sea un ser humano real es la representación tal cual. Incluye un montón de aspectos, desde la elaboración del traje, la caracterización y la presentación en el momento de que participas, por ejemplo, en algún concurso. A mí me encanta, me encanta participar en concursos, soy muy fan de hacer mi performance y todo eso porque es como cuando lo vivo al 100%. Y aparte, ¿no? O sea, quitarte el miedo para pasar porque muchos se apenan o entran en pánico, ¿no? Fíjate que yo, por ejemplo, estoy muy nerviosa y muy introvertida, pero poco a poquito, este... Pues, conforme lo vas haciendo, te vas soltando un poco más como en todo. Así que, pues, ya escucharon a los que van a empezar ahorita con el cosplay. ¿Algún consejo que les quieras dar a los nuevos? Ah, creo que ahorita, afortunadamente, ya hay muchas herramientas. Yo empecé hace como unos 11, 12 años y no había tantas herramientas como hoy en día. Ya hay muchísimas formas de adquirir tu cosplay, muchos tutoriales, este... Muchos vlogs y muchos cosplayers también a quienes te pueden acercar. Entonces, pues, nada más es cuestión de intentarlo. Sí les recomiendo mucho que lo planeen bien para que no vayan a gastar de más porque creo que este es un error que cometemos luego muchos de querer hacer las cosas a último momento. Entonces, nada más con que lo hagan con amor, con cariño y le pierdan el miedo. Probablemente se van a equivocar la primera vez, pero así es en todo. Y créanme que van a aprender y lo van a mejorar, lo van a pulir a la larga. Ahí está, pues, ya escucharon, chicos, los consejos de esta gran cosplayer y, pues, síganlo. Síganlo para que puedan apoyar su trabajo y... TNT, aquí estamos. ¿Algo que le quieras mandar a los fans? ¿Un mensajito? No, pues, nada más que muy agradecida por haber estado aquí. La verdad, yo no tenía planeado venir. Fue algo de un día para otro. Prácticamente me avisaron el miércoles y el jueves me vine para acá. Sí, estuve un poquito apresurado, pero estoy muy, muy contenta de estar por acá con ustedes. Bueno, pues, muchas gracias. Espero que te la pases bien. Sí, gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, chicos, chicas, y aquí estamos ahora con esta gran cosplayer que se llama Shinuki Cos. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué dice el calor? Ay, está horrible. Sí, sí está muy feíto. ¿Verdad que sí? Y espérate lo que falta, ¿no? Apenas estamos iniciando las primeras horas. Sí, sí, sí. Ay, no, imagínate ya cuando lleguen todos. Sí, está muy fuerte el calor. Por eso también ahorita me quitó un ratito el cubrebocas. Sí, de veras hace calor y luego con el calor, bueno, empieza a sudar y se rompe el maquillaje y es un desastre. Sí, es lo más triste. Lo más, F. Bueno, pues, cuéntame de tu cosplay. De mi cosplay, bueno, mi cosplay es de un videojuego llamado Overwatch. Se llama Widow Maker y es del skin de Odile. Me gusta muchísimo, muchísimo esta Widow y me identifico muchísimo con el personaje. Entonces, este, y mucha gente me decía que, no sé, que tenía un cierto parecido con ella y dije, pues, la voy a decidir a hacer. Pues, déjame decirte que te quedó muy padre, la verdad. Muchas felicidades por ese cosplay, está súper guau. Muchísimas gracias, en verdad, muchas gracias, con mucho amor. Con amor y dedicación, todo se hace. Sí. Bueno, ya, pues, uno pregunta así random, ¿qué opinas del COVID? Que ahorita ya estamos volviendo otra vez a la modalidad con el cubrebocas. Ay, pues, la verdad está muy padre porque sí, fueron unos años demasiado tristes. O sea, una pandemia donde mucha gente se murió, donde, pues, mucha gente se quedó sin familiares. Por ejemplo, a mí, en lo del COVID, este, enfermó a mi abuelito y, pues, también murió. Pero lo bueno es que ya estamos saliendo poco a poco, gracias a Dios, porque sí, estuvo horrible. Muy, 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 muy feo. Y no podías ni salir, ni hacer nada, o sea, luego hasta te aburrías porque decías, voy a ponerme a limpiar. Limpiaba, decías, ¿ahora qué hago? Este, voy a ponerme a jugar, o sea, hasta de jugar te aburrías, o sea, ya te aburrías demasiado en estar ahí haciendo lo mismo. Pero sí, es muy bueno y es muy bonito que ya otra vez estamos aquí en Expos y todo eso, porque es muy, muy, muy divertido. Te encuentras a gente muy bonita, la verdad. Exactamente, o sea, como ella lo menciona, estuvo muy feo el encierro, pero, pues, hay que cuidarnos para que esto no se desate peor. Así que, pues, eso está en su cubrebocas. Y, bueno, pues, amigos, ¿algo que le quieras comentar a tus fans? Los quiero muchísimo y muchas, muchas, muchas gracias a todas las personas que desde antes, de ahorita, me han empezado a seguir, o ya me seguían. Muchas, muchas gracias por el apoyo, en verdad, es algo que me emociona mucho seguir adelante, Néstor, con lo del cosplay. Excelente, pues, bueno, pues, muchas gracias, ya saben, síganla, sinukicos, y, pues, seguimos con otra cosplayer. Hola, ¿qué tal, chicas? Bueno, aquí estamos, este, en el área cosplay, pues, tenemos aquí al poderosísimo Danosar. Cuéntanos, Danos, ¿de qué es tu cosplay? Hola a todos, estoy como el rey Endymion de Sailor Moon. Ok, pues, la verdad, está súper maravilloso tu cosplay, la verdad, es preciosa, es más, hasta brillas, como dicen, pura cosa hermosa, pura cosa bella, de calidad. Gracias, amiga. De nada. Un gusto verte siempre. El gusto es mío verte, amiguito. Bueno, y pues, así, una pregunta rápida, ¿qué opinas, este, o bueno, ya sacaste tu constancia de, esta cosa de la fiscal, porque ya ves que la quitaron, o sea. La constancia, sí, uno tiene que salir como, como adulto independiente, hay que sacarlo, pero ya, ya estamos actualizados, ya estamos vigilados por Hacienda, todo en orden, así, para que no me caigan ahorita de la redada, Ana. Ah, bueno, entonces sí, también me están metiendo los prints, ¿verdad? Porque ahora acuerdan que son ingresos. ¿Qué? Ah, sí, sí, también los prints. Bueno, igual, cuando venda una cantidad considerable, tendré que meterla, probablemente, así que, por favor, vengan, para mí será un honor meterla. Bueno, pues ya lo escucharon, pues síganlo, es Danosar, hace cosplay hermosos, ¿algo que le quieras comentar a los que vean este video? Hombre, pues, ahí estoy haciendo varios TikToks, por si me quieren seguir, cuando lleguemos a los 10Ks, que ya estoy a nada, pues haré un en vivo, para que estén ahí al pendiente. Bueno, pues muchas gracias, Danosar, ya saben, pues ahí síganlo, y pues vean su trabajito, ¿va? Vamos con otro cosplayer. Gracias. Bueno, chicos, y pues seguimos aquí con esta gran cosplayer que es Kurai. Cuéntanos, Kurai, ¿cómo te la estás pasando? Me la estoy pasando genial, está muy divertido y hace mucho calor. La verdad, sí hace mucho calor. Cuéntanos sobre tu cosplay, porque la verdad se ve que está súper padre y se ve mucho la dedicación. Yo, la verdad, es como de 10 de 10. ¿Qué es? Pues mi cosplay es de Azucatano, del Mandaloriano, y está hecho de varios materiales de tela, de goma eva, de látex, mucha pintura base de agua. Pero sí, me encanta mucho, porque es un personaje muy fuerte. La verdad, pues hay que ver y agradecer a este cosplay, porque la verdad, y felicitarla, porque está súper guau. Tal vez no se alcance a ver muy bien en cámara, pero pues si lo vieran en persona, parece que es hacerle cosplay, no sacarla de la serie. Pero bueno, y bueno, tenemos última preguntita. Díganos, Kurai, ¿qué vas a hacer ahorita saliendo de...? Bueno, ya que estamos de vacaciones, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir o qué onda? Tengo muchas ganas de ir a la playa a descansar un rato. Ya me maté haciendo dos cosplays para esta conversión y sí, tengo muchas, muchas ganas de ir a la playa a descansar. Seguramente a la playa. Excelente. Dime, ¿tú eres de las personas que hacen, pues, castillitos de arena o se van así nada más a meter a la playa o qué? No, no me voy a meter al agua. Ah, muy bien. Bueno, pues, algo que le quieras comentar a tus fans o a que nos estén viendo. Que pasen a la Expo TNT porque está muy divertida y está genial. Bueno, y pues como no podía faltar, tenemos aquí a nuestra gran cosplayer invitada, Liz. ¿Cómo estás, Liz? Buenas tardes. Hola, pues un poquito acalorada porque hay un montón de gente aquí en TNT. Ay, ¿verdad que sí? Como que ya huele el típico de pazuco, ¿no? Sí, ya se ha extrañado. Ya se ha extrañado esos viejos recuerdos, ¿no? Exacto. Yo creí, es que no iba a volver a pasar jamás. Chale, ¿no? Pero bueno, cuéntanos este, ¿cómo, bueno, por qué hiciste este cosplay? Porque la verdad se ve que tiene empeño y se ve muy bonito. Esta versión de Harley Quinn, que es la versión de Revert, me gustó mucho porque es una ilustradora que se llama Amanda Corner, que sigo y me encanta su trazo. Y como soy ilustradora, igual soy muy fan del diseño de los personajes. Que ya escucharon, ¿eh? Síganla, ¿eh? Para que apoyen a su talento. Gracias, gracias, gracias. Sí. Y pues de hecho, para que lo ubiquen más, es la versión de Fortnite. Entonces, pues ya es más, como más visto todavía. Es más acá, chido. Una pregunta, ¿tú qué opinas de la película de Thor que se va a estrenar? Estoy súper emocionada porque de hecho soy muy fan de Thor Ragnarok, de la película, y pues ya tengo mi cosplay también de Jane Foster de Thor. Entonces, súper, súper ya quiero verla, ya este martes, ya. Ay, pues ya me emocionaste porque yo también ya quiero verte con ese cosplay. Sí, ya. Y pues espero que esté súper genial como, o que supere Thor Ragnarok porque a mí me encanta. Y sobre todo, que Thor ya no es aburrido, sino es divertido, es rock, es todo. O sea, todo lo que, como un metalero, un metalero espacial, así. ¿Qué sabes, Toret? Esperamos una buena película, ¿a poco no? Sí, la verdad, sí, pues también está guapo el actor, o sea, obvio. Está guapo, ¿verdad? Esas curvas, ¿no? Sí, obvio. Bueno, Liz, y por último, ¿algo que le quieras comentar a tus fans? Pues nada, que si quieren empezar en el cosplay, apasionense con un personaje y obviamente que me sigan en mis páginas, búsquenme como Liz Sakura, tal cual. Ahí está, ya oyeron, chicos. Pues, a seguirla. Y seguimos con otra cosplayer. Gracias, Liz. Gracias. Y seguimos con las cosplayer. Aquí tenemos a la grandísima Sexen. Hola. Hola, niños, ¿cómo estás? Pues, estoy bastante acalorada, pero bastante contenta. Todo bien, gracias. ¿Ya como que ahorita bajó algo la gente o sigue subiendo? Pues, como que sigue subiendo. O sea, como que tiene sus ratos. De verdad que sí, o sea, bueno, no sé si sentiste hace ratito, pero estuvo así, ¡pum! El pum pum, ¿no? Sí, o sea, de verdad no podía uno ni moverse, la verdad. Pero sí hubo muchísima gente. Ahorita como que bajó un poquito, pero ahorita como que estoy viendo que otra vez están subiendo bastantes. Oh, ya. No, pues, está bien. Y cuéntanos, ¿cómo te está yendo en este sabadito? Pues, afortunadamente muy bien. Hemos vendido muy bien. Y, pues, mucha gente muy bonita se ha acercado a saludar. Todo lindo. Pues, igual en escenario hay cosas muy padres, muy interesantes. Y nos lo hemos pasado generalmente muy bien. Es lo importante, ¿no? O sea, que se la pasen bien y todos nos la pasemos perfecto, ¿no? Así es, es lo que importa. Bueno, pues, Ami, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú ya sacaste tu constancia de estado fiscal o qué? No, la verdad es que, perdóname, Sat, pero soy una evasora fiscal. ¿Oyeron, Sat? Escuchen, escuchen, apúntale en la lista roja, ¿eh? Lo bueno es que vengo con cosplay y nadie me reconocerá. El arte del engaño, ¿no? Exactamente. Así que, ahorita no tengo miedo. Sí me da el éxito, ¿no? Obvio. Así es. Efectivamente. ¿Algo que le quieras comentar a tus fans? No sé, palabritas. Pues, muchas gracias por seguirme. Gracias por su apoyo. Gracias a los que se han acercado a saludarme, a sacarse fotos conmigo. Con todos me he emocionado igual. Muchas gracias. Y, pues, a los nuevos que ahorita andan llegando, que yo vi que en estos días me han llegado mucho más seguidores. Pues, muchas gracias por seguirme. Espero que se queden ahí a apoyarme y dándome la oportunidad de conocerme. Y así. Ahí está, ya oyeron, ¿eh? Hay que apoyarla. Apóyenla, por favor. Venimos desde Orizaba, Veracruz. Ahí está, ven. Por más razón. A la de allá. Pues vale, gracias. Gracias a ti. Adiós.